Para Periscope. ¿Pero qué canadés? Es del mío personal, pero ahorita estábamos con algunas personas que están escuchando. Les dije que les iba a presentar a la Brigada Marabunta para que nos cuentes qué es lo que hace la brigada. Bueno, estamos acá, algunos como observadores de derechos humanos, habemos también defensores de derechos humanos acá. Pues lo que hacemos es defender el derecho a la libertad de expresión y la libre manifestación. Estamos acá también con la intención remedial, en caso de que pudiera suceder algún enfrentamiento, alguna situación en ese sentido. Hacemos también, si hubiera enfrentamiento, damos la primera atención, es decir, reducir el sufrimiento a las personas en sitio y canalizarlas a un lugar de menor riesgo. ¿Cuántos años lleva que empezaste con este proyecto de Brigada Marabunta? Como Brigada, pues mira, nos presentamos de manera formal el 1º de diciembre en la toma de Peña. De Peña. Ahí ya de manera formal, ya con el nombre definido, pero veníamos haciéndolo desde los 80's, solo que salíamos con el botiquín y algunos elementos más de defensa y de atención. Digamos que es lo que va del sexenio, lo que llevamos ya de manera formal interviniendo en las movilizaciones y promoviendo, ¿no? Somos pacificadores, no pacifistas, porque luego la gente se confunde, ¿no? Pero pacificar es necesario y es urgente distanciar los conflictos. Recién regresamos de Oaxaca también, ¿no? Entonces vamos a esos espacios donde creemos que es útil el trabajo que tiene la organización con una perspectiva de paz, ¿no? Ya, dicen que si andan con los televisos, no, nada que ver. No, mira, el proyecto afortunadamente no tuvo su proceso, ¿no? Formó parte y participó en el proyecto de Iniciativa México, pero recién que eso terminó, el proyecto tiene un origen, ¿no? Y la naturaleza del proyecto está más en el contexto de las movilizaciones sociales, en el contexto del activismo, ¿no? Tenemos una compañía de teatro activista, tenemos una escuela de formación de activismos conscientes y positivos, ¿no? Y nos solidarizamos con todas las causas. Mucha gente de todos los bandos, ¿no? Tenemos buena relación, nos apegamos a los principios humanitarios internacionales. Eso nos obliga a la neutralidad, la imparcialidad, la independencia y el humanitarismo. Y en el contexto de la independencia, pues sí, no estamos con ningún partido, con ningún credo, con ninguna empresa, ¿no? Tenemos que mantenernos con esa perspectiva para que pueda tener confianza la gente, ¿no? Si no, de otro modo, de por sí ya nos han pegado. Sí, exacto, es lo que te iba a decir. Se han dado unas friegas buenas, olvídate, ¿no? No, no pretendemos ningún protagonismo, pretendemos sí servir. Nos interesa más lanzar mensajes como el que recién publicamos en la página de la brigada, ¿no? Donde los niños de Nochistlán están pidiendo paz, ¿no? Yo creo que decir que el diálogo está agotado, eso es como renunciar a la esperanza, ¿no? Y México necesita mucha esperanza, hermano. Claro. Entonces, con esa perspectiva, más bien nosotros estamos buscando poder visibilizar el tema de la esperanza, el tema de la paz que es real. Aquí mismo, ¿no? Con la misma policía tenemos una comunicación, ¿no? Hay personas que nos critican de los dos lados, dicen que somos líderes de anarquistas o que defendemos anarquistas. Les decimos, ahí donde tú ves una capucha, yo veo una persona. O donde ves un casco, yo veo una persona. Claro. Todos nos vemos como humanos, olvídate, hermano. Nuestra apariencia nos va a seguir enfrentando, ¿no? Claro. Y bueno, por ahí dicen, algunos dicen que están con los policías, otros que están con los anarquistas. Les ha tocado que los tundan de ambas partes, ¿no? De ambas partes. Y defienden a los dos bandos. A los dos bandos. Mira, es que creo que construir el país tiene, y es evidente ya el nivel de descomposición social, donde unos por omisión, otros por negligencia, otros somos responsables también, pues, de que la situación esté así, ¿no? Creo que buscar la vía violenta como para resolverlo es la equivocación más peligrosa por la cual pudiéramos optar. Nosotros podemos dar testimonio de eso, ¿no? Cuando llegamos a una comunidad que nos rechaza después de que ve nuestro trabajo, después de que nos apersonamos, pero también nos damos, ¿no? De corazón y brindamos nuestros espacios, lo poquito que tenemos, la gente entiende la labor que estamos haciendo, ¿no? No pretendemos tampoco respaldar ningún partido político ni formar ningún partido político, porque lamentablemente ya hay muy poca fe, ¿no? En el tema y con la clase política, ¿no? Híjole, ahorita encontrar un referente que pudiera, ¿no? Generar mucha confianza, es muy difícil y lo entendemos hasta con nosotros, la gente tiene derecho a desconfiar. Cuando llegamos a atender a alguien, a proteger a alguien, lo dudan mucho, ¿no? Pero ya después de un rato, cuando se dan cuenta que no vamos ni a visibilizarlos, no somos una agrupación de rescate que después los lleven a una agencia de ministerio público, porque muchos hacen eso, ¿no? Claro. No somos jueces, ¿no? Entonces, hace falta recuperar confianza entre las personas. Y que aparte es con su propio dinero, ¿no? Todo es el voluntariado, la gente lo ha ido viendo afortunadamente, porque aquí llegan de repente en la marcha, llega alguien con una bolsita de vendas, ¿no? O nos regalan unas botas, ¿no? Para los compas que no tienen, para que puedan usar botas para trasladarse, nos donan mochilas, ¿no? Y de ese modo es como hemos ido haciéndonos equipo. Nos cuesta, la mayor gravedad que tenemos es la movilidad, ¿no? O sea, cómo trasladarnos. Algunas organizaciones nos llegan a prestar sus unidades, pero la mayoría de los compas llegan por sus propios medios, ellos pagan su transporte, ¿no? ¿Cómo te podemos ayudar? Para la gente que te está viendo, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo les puedes echar la mano? Mira, la brigada, así como tal cual, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, tenemos una página en Facebook, por ahí nos pueden contactar. Quiero decir algo, ¿no? Porque mucha gente a veces como que no entiende lo que pasa en ese sentido. Nos buscan, pero también seguimos un filtro por seguridad, ¿sabes? Claro. Porque mucha gente ha querido entrar a la organización o donar a la organización para después decir tal partido apoyó. Y eso nos hace perder credibilidad o puede cuestionarnos fácilmente. Entonces tardamos, ¿no? Revisamos el perfil de la persona que nos busca. Después del perfil buscamos otras rutas, ¿no? Otros mecanismos para saber si la donación, pues, trae solamente eso, esa intención. Y entonces, de ese modo, pues, ya, ¿no? Tenemos contacto, que nos conocemos, visibilizamos la donación. Les pedimos que sea acá en el contexto de una movilización que nos permita grabar y donde la gente que esté cercana sea el testigo, ¿no? De lo que está sucediendo, que después van a ver que cualquiera puede cortar esa cosa, ¿no? Puede ser por esa ruta o, este, nos pedimos que siempre sea no en efectivo, que sea en especie la donación. Nos hacen falta muchas cosas. No tenemos mascarillas. Hemos aprendido a respirar el lacrimógeno. El lacrimógeno, la verdad, porque nos hemos preparado también con capacitación en campos de práctica para bomberos, ¿no? Claro. Y para rescatistas. Entonces, hemos aprendido a respirar en esas condiciones, pero, pues, si alguien nos puede donar una mascarilla, cosas así, que lo haga en este contexto, ¿no? Que él lo vea que es como sociedad civil, en público, y que además lo va a volver a ver portando a cualquiera de mis compañeros. Aquí están los compañeros Marabunta. Dicen que son verdaderos héroes, que Dios los bendiga mucho. Igual, hermano, más bien esa bendición es, creo que esa es la mejor donación, de verdad. No nos negamos, ¿no? Creyentes, no queremos decir de qué creo, porque eso puede también generar lío. Sí, claro. Habrá quienes crean, habrá quienes no. La brigada es... Y en la brigada hay banda que no creen, ¿no? Tenemos maestros de filosofía de la UNAM en la brigada. O sea, la brigada forma desde un mecánico, vaya una maestra de zumba, hasta muchos jóvenes, ¿no? Que están en nuestra organización. Te agradezco. Escuchar tu bendición, o lo que acabas de decir, creo que eso es lo más importante para nosotros. ¿Cómo se pueden unir? ¿En Facebook? Vía Facebook para pasar un procesito muy pequeño y de mucha confianza, y después vamos haciendo las capacitaciones, ¿no? Ok, ¿y el Facebook qué es? Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Ahí está, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Y también en Twitter, ¿no? Brigada Marabunta. Exacto. Hasta la T. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Yo me acuerdo mucho de ustedes cuando el 132, que me tocó estar ahí, que sí nos rescataron de muchas. Y sí les tocaron también varias. Sí. Sobre todo en Segoff. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Te agradezco con el corazón hermano. Gracias, gracias. Y pues también aquí les mandan saludos hasta Monterrey. Salen. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí están. Si en algún momento ustedes están manifestando o cualquier cosa y tienen problemas con estas personas que están acá de azul, Estos chicos siempre están dispuestos a meter las manos al fuego por, tanto por policías como por manifestantes. O sea, ellos van a realmente a rescatar a todos. Pero bueno, ya los dejo que ya empezó a llover. Entonces se va a mojar mi teléfono. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo. No. Gracias.